... ...y para presentar el Festival de Rock Solidario Gachi Rock, ¿vale? Que es una idea que parte de Luis Miguel Gámez, que lo tenemos aquí al lado, que ahora le pasaremos la palabra para que explique un poquito mejor el objetivo que persigue este festival. Es un festival de rock con carácter benéfico, que es, bueno, pues una de las apuestas que está intentando llevar a cabo el área de cultura en estos últimos meses, que es darle cabida, por supuesto, a esas iniciativas con un carácter más solidario, como es en este caso este festival Gachi Rock, ¿no? Es un festival que se va a llevar a cabo el día 11 de noviembre en el Pósito, no, perdón, en el Cervantes, a las 8 de la tarde. Este festival, además, pues tiene ese carácter también rockero, que se lo van a dar, pues bueno, todas esas bandas, que ahora después Luis Miguel nos hablará un poquito más de esas bandas. Es en beneficio de la asociación El Bus, como sabéis, para personas ucranianas. Y, bueno, la aportación económica de la que se parte no son 10 euros, es decir, la entrada costaría 10 euros y querían íntegros a esta asociación. Por mi parte, bueno, pues animar, por supuesto, que la sociedad de Linares y la ciudadanía de Linares apoye estas iniciativas, que yo además creo que son necesarias. Linares es muy solidaria y yo creo que estos meses se está demostrando, porque en cuanto se le ofrece esa posibilidad de que los diferentes colectivos o asociaciones vengan al área y nos muestren esos proyectos, pues la verdad es que no nos están faltando estas iniciativas. Así que, sin más, le paso la palabra a Luis Miguel, que nos hablará un poquito de esas bandas. Sí, pues nada, pues muchas gracias por venir y sobre todo a la área de cultura del Ayuntamiento de Linares, que nos ha brindado todo su apoyo desde el primer momento, que le comunicamos nuestra idea de hacer esto. Y bueno, todo surge, voy a dar un poquito de la historia de la asociación, para que sepáis por qué la creamos, surge a raíz del conflicto este ucraniano. Entonces, viendo que lo único que podíamos hacer por esas familias sería traernosla aquí a Linares para sacarlos de ese ambiente tan malo donde estaban viviendo, pues el 6 de abril organizamos un autobús entre cuatro o cinco amiguetes de aquí de Linares. Tuvimos que crear una asociación porque si no hubiese sido imposible el traslado de estas personas y bueno, nos fuimos hasta Polonia, a Varsovia y cargamos un autobús con 60 personas. Casi todo, bueno, todo eran niños con sus madres. Había madres con dos niños, madres con uno, en fin. Los trajimos aquí a Linares, aquí estuvieron instalados durante un mes aproximadamente y luego a cada uno se les fue mandando a sus puntos de destino. Muchos tenían ya familiares en otros puntos de España, otra gente se fue hasta Portugal, Italia, en fin. Y bueno, es un poco la historia de la asociación. ¿Qué pasa? Eso nos trajo unos gastos muy elevados. La suma alcanzaba casi los 18.000 euros. Por la prisa del viaje, pues nosotros nos fuimos y todo ese dinero o parte de ese dinero todavía se queda un poco en el aire, gracias a que la empresa del autobús, que digamos que el importe máximo, no le importó cobrarnos más tarde. No quiere decir que no haya que pagarle, pero en fin. Entonces, todo esto que estamos haciendo un poco para recordar fondos, para poder saldar esa deuda y si sobrara dinero, pues para seguir ayudando a estas personas, que aunque ya están aquí y están instaladas, pero toda ayuda es poca. Y bueno, dejando de hablar de la asociación, os voy a hablar un poquito de la iniciativa del concierto. Pensando en qué cosas hacer para conseguir algo de dinero, pues se nos ocurrió el festival de rock and roll, que va a ser el gachi rock. Lo que haremos hacer es con idea de que sea todos los años, no que solamente sea un concierto, sino más bien un festival. Con la ayuda del ayuntamiento, no han cedido el espacio del teatro, puesto que es el que más capacidad tiene de público, porque como es ahora en invierno, no nos fiábamos de un espacial abierto por si llovía y se hacía mala noche, en fin, motivos de seguridad y muchas más cosas. Y bueno, empezamos a localizar a los grupos y nos llevamos la gran sorpresa de que en Linares hay un montonazo de grupos, no os imagináis, habrá más de treinta. Y todos igual de solidarios, ninguno nos ha dicho que no. En cuestión de veinticuatro horas que empezamos a conectar con ellos, se fueron llamando uno a otro, uno a otro, y ya teníamos un montón, tuvimos ya que parar en ocho, porque si no, eso sería un concierto interminable. Tened en cuenta que son cuatro horas ocho grupos, media hora corriendo, se tienen que cambiar entre los instrumentos, en fin. Y la idea, pues que se repita todos los años, si este sale bien, busquen ya un espacio más grande, se harían otro tiempo más, que no haya falta estar a cobijo. Y, en fin, como podéis ver, de los ocho grupos lo que hemos intentado es que haya grupos de todos los estilos para que podamos contar con toda la ciudadanía. Lo hemos hecho un poco por orden. Empiezan un poquito los más jóvenes, los chavales que están empezando ahora, como son los de Controversia, Santana Motor, Fundido Negro. Son grupos que llevan poco tiempo en Linares y de unas edades más pequeñas. Y luego ya Redentores del Blue, la Macanca, y luego los tres últimos, que son Castigo, Sacrilegio y los Cultura. Esos son grupos de los más míticos que hemos tenido en la historia fuerte del rol de Linares. Y ya, por último, deciros que los 10 euros que se cobran, pues, imaginaros, sale a 1,20 o 1,15 euros por grupo. O sea, que es que más barato ya no se ha podido hacer esto. Intentar que se llene. Nosotros tenemos muchos colaboradores que se van a hacer cargo de la entrada, pero no lo queremos solamente que se pague, sino que se pague y que se llene. O sea, que anima a la gente a que vayan. Es un viernes por la noche, está la zona llena de bares, es un sitio buenísimo, va a haber muchísimo ambiente. Pues ya está, que os dejéis caer por allí. Entradas, hay más de 20 puntos de venta, que también son otra gente que ha colaborado con nosotros, porque ya os digo que cada punto de venta se ha hecho cargo de una fila del teatro. Por lo tanto, tenemos garantizada el cobro. Lo que queremos es que la gente no solamente nos pague la entrada, sino que vayáis. Y ya está. Es muy fácil localizar. Esto está subido en internet, hay carteles por todo Linares. En cualquiera de los puntos de venta tienen entrada y, si no, enseguida nos las piden y se las damos. Pues ya está. Sin nada más, volver a darle las gracias a Sheila, porque de verdad se aporta al ayuntamiento. Todo lo que le hemos pedido no lo han dado. Y ya está, que salga todo bien. Bueno, nosotros, por desgracia, siempre vamos a tener algo que… Esperemos que lo de Ucrania esté resuelto. Pero, bueno, la asociación se llama El BUS, no tiene nada que ver con Ucrania, aunque hoy no nos hemos centrado con ellos. Pero, bueno, ya que la hemos creado, nuestro esfuerzo nos ha costado, nuestra idea es seguir aportando siempre nuestro carito de arena. Ojalá no tuviésemos que actuar nunca, pero siempre va a haber algo en lo que poder echar una mano, tanto internacional como nacional como local. No hay nadie.